bien mis queridos amigos una vez más aquí voy a enseñarles algo diferente hoy día vamos a a todas las personas así como como uno que les gusta aprender algo día a día voy a enseñarles hacer las facturación electrónica no entonces como muchos tendrán conocimiento que la nueva nueva ley del gobierno que obligan a los que se manejan todavía el régimen limpie a facturar electrónicamente no entonces vamos a proceder a hacer paso a paso no espero que les sirva de algo este vídeo primeramente venimos a google entramos donde dice aquí vamos a ver dónde dice sri vamos a facturar hoy día en sri yo en línea venimos aquí es ser ello en línea lo cierto buscamos aquí vamos a ver si este servicio nos permite cargando veamos si carga ya este de aquí no vamos a usarlo no vamos a usarlo este por poder el ser ello en línea es de aquí aquí está éste ya aquí ustedes siempre van a usar la contraseña y la clave del sri mismo no todos tienen esto no cierto en mi caso vamos a usar la que ingresamos nos permite ingresar no cierto aquí dicen yo es el sri y yo en línea venimos aquí a la parte cita del lado izquierdo la pantalla dice configuraciones entramos configuraciones hacemos clic buscamos donde diga mis productos hacemos un clic izquierdo venimos aquí por ejemplo que aquí se ha vendido dice electrodomésticos no cierto lista de productos código electrodomésticos sólo lo inverte eso se ha vendido vamos a reemplazarle el producto vamos a hacer otra cosa hoy día no cierto vamos a poner otro producto ponemos clic aquí ponemos en editar editamos cargamos nuevo producto entonces aquí borramos esto eliminamos aquí pongamos que es una pongamos un congelador ya dice nombre electrodomésticos vamos a que un congelador congelador un congelador electrónico Electrolux 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 De un congelador de Electrolux Venimos por aquí pongámosle la serie del congelador de una vez este es un CC38 EF C38 Perfecto Aquí ponemos el valor del producto ¿No es cierto? Aquí ponemos yo que sé si el producto les vale Unos 500 dólares Pues ponemos solamente el Valor sin IVA Mucho cuidado aquí en esto Ponemos aquí, pongamos el que el producto está en 537 dólares 537 Salen 479 dólares 400 479 46 Esto es sin IVA Mucho cuidado, esto es costo sin IVA ¿No? Ya Información adicional, pongamos el número de serie aquí Aquí pongamos la serie Número de serie Este pongámosle aquí Toda la serie Este es un ET Este pongámosle en mayúscula ET XZ XZ M1A 1A 183 400 1B2 1B2 0 125 0 125 125 4 0 Este de aquí va por la garantía Esta es la serie del producto ¿No? Congelado de light bulb Es el 38 El costo sin IVA Y esto es el Para el producto de la garantía El número de serie ¿No? Venimos acá Vamos a facturar con IVA Es el 12% que se factura Queda ahí Y ponemos guardar Guardamos producto Verán acá como sale Producto actualizado Una vez que está en producto actualizado Procedimos Pues venimos acá O venimos acá Hay dos partes aquí O aquí En mi caso más fácil es acá Clic Y procedemos Vean aquí ponemos nombre del establecimiento Aquí sale de una Como está registrado Sale el Electrodomésticos JIN Tal, tal, tal Guía Si un caso Vamos a hacer una guía Para traslado a otro cantón A otra provincia Pongamos Puede ser Aquí ponemos el RUG del cliente No es cierto Aquí ponemos el RUG del cliente Pongamos a ver 0.70 137 107 2 Y ponemos en buscar Una vez que ponemos en buscar Vamos a ver Vean De una salen los datos del cliente ¿No? Vean Tiene Tiene correo Todavía Y tiene teléfono 06 800 108 Perfecto Dirección Aquí sale también Pongámosle aquí Cascales Ya está Como los datos de la señora Ya constan En el SRI Vean Luciana Macas 24 Lucía Macas Entonces está muy bien Ya Una vez que tenemos esto Procedimos acá Añadir producto Ya aquí Añadir producto Vamos a añadir producto Se está cargando Y venimos en buscar Buscamos Aquí Y ponemos El costo de aquí Código Tal, 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 tal Ya Una vez que ya sale ahí Ponemos clic ahí Y automáticamente Vean 537 dólares Se carga Solito en el sistema Si vieron Solito se carga Ahí El IVA Lo que está acá Entonces una vez que ya tenemos Este aquí El valor de este producto Vean 479 Lo que anotamos anteriormente Aquí No es cierto Aquí está Congelador de electroluces C38 Listo Una vez que tenemos todo esto Procedemos a Forma de pago Ahora Venimos forma de pago Que ponemos de forma de pago Ponemos buscar aquí mismo Que está la manito Forma de pago Y usamos siempre otro Y usamos siempre otro Sin utilizar Bueno yo uso siempre este Sin utilizar Sistema financiero Ponemos aquí así Y guardamos Vean aquí está guardar Guardamos Y procedemos a venir Para acá Aquí a firmar No es cierto Como para Cuando se crea la facturación electrónica Es obligatorio Hacer la firma electrónica También Entonces Automáticamente Cuando se pone a firmar Nos bota acá No es cierto Les bota para acá Vamos a ver Que es lo que pasa aquí Dirección Tengo unos mensajes Que me están llegando Ya Yo aquí les estaba diciendo No es cierto Al momento de ya De hacer el Como les estaba comentando Al momento de ya Hacer la finalidad De todo el producto Subir al sistema La facturación Nos pide Una contraseña No es cierto Esa es la contraseña Es personal En mi caso Yo tengo aquí así Y ponemos Enviar Vean Se fue Ponemos Si queremos guardar No Yo no quiero guardar esto Y una vez Que ya está facturado Ponemos aquí Vamos a ver Como sale Ver Rinde Ver Rinde Ah no Ride Ride nomás Perdón Ver Ride Procedemos Abrimos Y aquí está La factura Vean La factura Sale Con Tal 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 Número de facturación Si todo bien Razón social Aquí está la persona Vean Macas Calle Luz Fecha 7 del 12 del 2022 Código Electrodomésticos Cantidad 1 Descripción Congelador Electrolux Detalle adicional Vean Aquí está lo que decía La serie Se ven En un congelador CC38 Y la serie Del producto Precio unitario Precio Unitario Igual acá Vean Y con el IVA No es cierto Tenemos el fin del IVA Acá Aquí tenemos Con el fin del IVA Donde marca el producto Y eso ha sido todo Espero que les haya servido Pues este videito Va a estar en YouTube Espero que les sirva De algo Ahora vamos a proceder A sacarle De aquí La impresora Vamos a imprimir Vamos a imprimir Y se fue Acá está la impresora Lista para sacar Está preparando Ahí viene Ahí está en camino Y salió Aquí está la factura Aquí está Y eso es todo por hoy Saluditos Se me cuidan Y espero que les sirva De algo No 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 ¡Gracias!